Hola amigos de Awesome de Noche, nos encontramos aquí en el concierto de Los Gigantes del Vallenato y estoy buscando al cantante Daniel Calderón para que le hagamos unas preguntitas, a ver que nos dice Bueno amigos, estamos aquí con Daniel y Los Gigantes del Vallenato, Daniel, ¿cómo estás esta noche? Bien, claro, y un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes, desde acá, desde Boston, desde Colombia un saludo muy grande, contentísimo de estar por acá, hace ya un buen rato no estábamos en la ciudad de Boston y pues bueno, gracias a Dios aquí estamos nuevamente Nos encanta que estés aquí con tu repertorio de Vallenatos, estamos súper orgullosos, sabemos que acabas de venir de Las Vegas, te nominaron para un Latin Grammy y cuéntame, ¿qué significa eso ahora en tu carrera? Bueno, realmente fue una experiencia muy bonita, muy chévere, en el momento de recibir la noticia pues no nos esperábamos y la recibimos pues muy alegres, muy contentos, inmediatamente empacamos en maletas para Las Vegas para ir a la ceremonia de los Latin Grammy, lastimosamente pues no ganamos pero igualmente para nosotros es un premio estar en este reconocimiento, en esta nominación y es como un aliciente para seguir trabajando con mucha más fuerza y volver el próximo año pues con una nueva nominación y pues realmente la experiencia es bonita, chévere, estuvimos allá alentando a nuestros compatriotas, a nuestros colombianos que salieron ganadores también esa gran noche y pues bueno, de ahí salimos para Nueva York, tuvimos un par de concertos allá, New York, New Jersey y ahora pues acá en Boston nos alegra mucho, nos alegra mucho, ahora cuéntame, yo sé que tú usas mucho las redes sociales usas Twitter, usas Facebook, usas Instagram porque yo te sigo en todo pero entonces, sí, hiciste un comentario sobre unos cantantes mexicanos que te gustan Jesse Joy Ok, entonces mi pregunta es, ahora que tienes, pues que tienes tanto éxito y que tienes tantos años en el vallenato, alguna vez has pensado decir, me lanzo de solista y cambio de género de música Ah, la verdad nunca lo he pensado, realmente no, yo soy una persona muy crossover, me gusta todo tipo de música escuchar todo tipo de música, pues no sé si tanto al interpretarla porque realmente uno debe interpretar todo lo que siente de corazón y lo que yo siento de corazón desde niño es el vallenato entonces pues, no sé cómo se sentiría, cómo me sentiría cantando otro tipo de género porque realmente en el vallenato es que yo me siento completo, pero pues no quiere decir que no que no sea abierto a otro tipo de género como lo acabas de decir, pues sí, me gusta mucho la música pop latina, en inglés también, me gusta la música urbana, me gusta todo tipo de música que esté bien hecha ese es como el referente que tengo, yo no quiero decir que me gusta un género en particular sino que me gusta la música bien hecha y pues la que realmente me gusta, no te voy a decir no, es que me gusta esta canción, me gusta todo lo del género o todo lo del artista sino que son como ocasiones escogiditas Bueno, sabemos que vienes de una familia de músicos, su papá es un gran compositor en Colombia entonces tú crees que por eso tú creciste viendo El Amor por el Vallenato y de ahí tú dijiste me meto, yo sé que tu papá al principio estaba un poquito como reacio a que tú empezaras en la música pero como te, how do you stand up, te paraste a tu papá y le dijiste es que esto es lo que yo quiero hacer Bueno, yo creo que no fue por eso, por eso realmente es que yo estoy en la música porque si mi familia es totalmente volcada a la música, inclusive aquí está casi mi familia mis primos, mis tíos, hermanos no, porque yo soy de la segunda generación de la familia casi todos son tíos y primos mayores mi papá sí, al principio no quería pero pues no, realmente no fui yo el que me paré a decirle me voy a meter sino que pues hubo una gran cantidad de sucesos que pasaron para que mi entrada a la agrupación fuera como fue porque realmente no fue algo como tan fácil porque bueno, estaban los gigantes con un proceso de cambio Iber Vargas quería también hacer su propia agrupación aparte y mi papá tenía la mentalidad de meter dos cantantes que ya tenían uno y pues no tenían el otro entonces al faltarles uno, ahí pues fue como que le entró esa idea de meterme a mí no como un cantante principal sino como un acompañante de lo que iba a ser el otro cantante pero pues las cosas se dieron de esta forma y terminé quedando pues ya prácticamente yo solo a la cabeza Sí, yo sé y al principio, cierto, por tú venir de, pues por ser familia y por ser tu papá quien es al principio la gente decía, ay no, pero es que él no canta pero es que él está ahí por el papá o sea, ¿cómo hiciste tú como para demostrar y decir es que yo sí puedo? yo tengo lo que se necesita para estar ahí Bueno, realmente sí, al principio fue muy 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 duro inclusive no solamente eso sino que a nivel de conciertos empezó la cosa a disminuir mucho empresarios empezaron a devolver el dinero, a pedir dinero para que no le devolviéramos porque pues ya decían que no estaba el anterior cantante, que qué pasaba aquí, que ya no que mucha gente decía, no, los gigantes se acabaron, que qué pasa, que por qué metieron a ese niño que ese pelado no sabe cantar, que nada más que porque es el hijo de Iván y eran cosas que siempre íbamos a saber, que siempre supimos desde un principio lo único que me tocaba y me iba a hacer era estudiar, trabajar, superarme a mí mismo cada vez porque realmente pues no, todavía sí que era el mejor cantante en esa época porque estamos hablando de hace ya casi 10 años y pues yo tratando de superarme a mí mismo tomé clases de técnica vocal, combinado de diferentes tarimas, en proceso, sacando canciones al principio eran canciones que pegaban en unas zonas, unas que otras, luego se fue a Sendien pues ya cuando llegó el año 2007 que fue la canción, el álbum Así Somos, salieron canciones como Aventura, Quién eres tú en Moste de Atreves, ahí disparó mucho más la cosa y pues gracias a Dios todo ese trabajo que veníamos realizando ha venido dando sus frutos yo creo que todavía no es el fin, estamos todavía en un proceso, estamos todavía creo que en la mitad de un proceso que puede seguir todavía muchísimo más pero te debes sentir súper orgulloso de ti mismo y bueno y de toda tu familia y de todos los músicos porque imagínate un Latin Grammy es algo muy grande en tu carrera ahora vamos a las fans porque son mujeres que te siguen y que te adoran y bueno yo como te estaba diciendo ahorita fuera de cámaras me encanta tu estilo de vestir entonces cuéntale un poquito a las fans si tienes por ahí como alguien que te ayuda a escoger tus atuendos o si tú dices no, esto me lo pongo hoy porque I feel like it, me siento como que eso me lo pongo soy más bien así, soy más bien así, me pongo lo que me sienta cómodo, lo que me atraiga en el momento inclusive va pasando la moda, va pasando el tiempo y no siempre vas a decir igual en un tiempo estuve visitando asesores de vestuario y no sé, no me sentía como tan cómodo porque pues no sé, de pronto me ponían una ropa muy apretada, muy ajustada de pronto no me gusta sentirme como tan apretado en ese sentido entonces como que cambié, empecé a escoger mi ropa yo mismo me asesoro pues yo mismo viendo televisión, viendo videos musicales, la gente de Hollywood, todo eso pues uno trata como de ver más o menos que lo que está en moda y no hacerlo igual sino pues como tratar de amoldarlo al estilo propio pues yo personalmente compro mi ropa, ahorita no voy a darle crédito a nadie porque realmente no tengo como una persona que esté todo el tiempo diciendo me viste te dice si ponte esto, de pronto uno si cuando va a hacer un video te asesoran pero en los colores bueno como la fotografía del video va a ser así, te recomendamos que tengas ropa de tal y tal color entonces uno ya busca más o menos pero pues no realmente hasta el momento me ha ido bien y pues gracias por el halago no, 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 lo haces súper bien, te voy a tener que dar una llamadita para que me asesore claro que con la mujer no me va tan bien, con la mujer no me va tan bien bueno y para terminar porque tienes muchas fans, yo soy una de tus fans, yo te sigo en Twitter, te sigo en Instagram y te sigo en Facebook ahora dime un secreto, eres tú el que pone todas las fotos y todos los mensajes o tienes por ahí un asistente que te ayuda no, pues no sé si pueda tener a alguien que me tome una foto así tan cerca no, sí, sí soy yo, sí soy yo realmente, inclusive a veces descuido mucho por ser el hecho de ser yo mismo el que manejo mis redes sociales en Facebook si tengo una persona que está pendiente, una persona del club de fans porque el Facebook es como más complicado, el Facebook inclusive lo tengo más enlazado al Twitter no reviso mucho el Facebook, en el Twitter si estoy pendiente 100% pues a veces me descuido porque realmente pues no, me queda difícil responderles a todos y realmente no quisiera poner una asistente a que les responda porque pues si te están escribiendo no vas a creer que te responde otra persona o sea, si yo responde es porque realmente soy yo, lo mismo en Instagram las fotos son casi siempre tomadas por mí o por alguien pues que estoy yo, pero realmente sí lo manejo yo mismo wow, ya saben chicas, él solito responde, o sea que empiecen a escribir bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Boston de Noche y te voy a dar un abrazo de felicitaciones, ok y por favor despídete de nuestra audiencia bueno, para toda la gente de Boston de Noche un saludo muy especial de parte de Daniel Calderón y todos los gigantes que estamos aquí en Camerino para ti Claudia también y pues bueno, todos los televidentes un saludo muy especial, gracias por ese apoyo gracias por estar con nosotros chao, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!